¿Qué pasa gente? Bienvenido a un día mal directo Este va a ser el nuevo ángulo de la cámara, ¿vale? Entonces, vamos a jugar al Human Fall Flat Es muy divertido, ¿vale? Además, se pueden personalizar los personajes Personalizarlos... Sí Estoy soplando el micro, perdón, es que estoy... Me estoy cansando Oh, sí Pa' mí esto es gracioso No es gracioso, ¿verdad? Spider-Man Ya sé, a ver, he visto muchos videos de este juego Demasiado a lo mejor Pero lo que más me interesa, fuera coñas Es que puedes personacerte el personaje con una foto Voy a ir cre... Voy a crear la... ¿Quién creará la lobby? Es que igual me tengo que ir... Dime, espérate, ¿qué pasa? Estoy desnudo Tengo cinco segundos, ¿no? Cinco segundos tengo Sí Cinco, cuatro, tres, dos, uno ¿Cómo he salido? Dios, está perfecta Claro, ahora debería salir de espaldas, ¿no? Hostia, ¿cómo no me saco una foto de espaldas? Tengo otro plan Me saco de frente pero con otra cara Silenciaron... No, no he baneado a nadie Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está A ver... Vamos a empezar a jugar Ese se supone que es el primer nivel Hola ¿Eres heterosexual? Chicos, me desmayo, me desmayo ¡Oh! ¡Róbalo, róbalo! ¡Oh! 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 Dilepeo, por alien, estoy contento tío, mirando ¿Qué? Alicio, 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 alicio jajajaja nooooooo yo estaba arriba ya cabr**e cabr**e socorre valla golazo chicos me he quedado parapléjico no me puedo levantar esto va por España yo contigo no voy a ir ningun lado Yo me hecha ocupado haciendo parkour extremo Que buena, que buena Venga, venga, nos vemos mañana, vale? Róbalo por favor ¿Qué haces? ¿Cómo ves? Estás bailando Los primeros pasos, los primeros pasos de mi hijo Joder, 1, 3, 4 Hola, que mal ruido del pan Hola ¿Eso es homosexual? ¿Es Sans From The convertible Oh my Bro es mi Toma twerk ¿estás bailando la macarera? ¿Dónde esta la gata que no me habla? ¿Dónde esta la gata que no me habla? ¿Y el otro? ¡Pero de Clash Royale, chicos! ¡Hola! ¡Pero, pollo, pollo! He visto solo la cabecilla, tío ¿Dónde esta la gata que no habla ni me habla? ¡Que momento tan romántico! ¡Rota el tronco, rota el tronco! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡K.O! ¡No! ¡Dios, vaya p*** que yo le he hecho a palos, tío! ¡Súbete, Matías! ¡Súbete! ¡Súbete aquí! ¡Súbete aquí! ¡Súbete aquí! ¡Mira esto! ¡Allá voy! ¡No, agarradme el cráneo! ¡Ay, muy bien! ¡Los dos para arriba! ¡Me suelto, eh! ¡Me suelto! ¡Ya esta! ¡Me he sueltao! ¡Me he sueltao! ¡Me he sueltao! ¡Me he sueltao! ¿Esto qué es? ¡La niña del pozo! ¡Adiós! ¡Los dos la vez los tiramos para abajo! ¡Hostia! ¡Vale, vale! ¡HASTA LUEGO CHICOS! ¡DESADME SUERTE! ¡Ooooh! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Matías, cógeme! ¡Aguanta! ¡Estoy desesperado! ¡Estoy desesperado! ¡No voy a saltar! ¡Poco a poco andando! ¡Parece que no, pero subes! ¡Cuidado, no te pegas a los borderos! ¡Está poniendo nervioso! ¡Bueno, pues aquí estamos, ¿no? ¡Sube, sube! ¡Sabe un pechito tortilla! ¡Un cuchillo aguantado, Sama! ¡Oh my god! ¡Mira un tabugón! ¡Un tabugón! ¡Eh, eh, eh! ¡Esperad, espera! ¡Es imposible! ¡Hijo de p***! ¡Cuidado, me ha quedado hecho aquí, hijo de p***! ¡Aaaaaaah! ¡Hostia, p*** que llego! ¡Está dando vueltas! ¡Está ahogado! ¡Está ahogado! ¡Está ahogado! ¡Os estáis p*** madre! ¡Es que os estáis p*** madre! ¡Yo lo giro! ¡Yo lo giro! ¡Yo lo giro! ¡Y si remas solo una persona! ¡No! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Hago algo en plan! ¡Me pongo aquí para chapotear! ¡Esperate! ¡Se me he caído! ¡Matías ha muerto, ¿verdad? Con tu física y tu química también de anatomía ¡Oye! ¡Mire! ¡Enganchate del remo! ¡Enganchate del remo! ¡Enganchate del remo! ¡Aaah! ¡Voy a probar hacerlo! ¡Estoy enganchado, eh! ¡Estoy enganchado! ¡He buscado el barco! ¡No me lo puedo creer! ¡Hemos hundido el barco, chicos! ¡Hemos perdido! ¡Challenge llegar a Europa! Vale, ¿y has pensado en girar el ram? ¡Es al revés! ¡Es al revés! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No, otra vez no! ¡A la otra vez no! ¡A la otra vez, a la otra vez! El yate y las p*** ¡Ha subido, ha subido, ha subido! ¡Rápido, ha subido, ha subido! ¡Ha subido, ha subido! ¡Agárrame de la cabeza, porfa! ¡Ja, ja, ja! ¡Estamos perfectos! ¡Estamos perfectos! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Venga, chicos! ¡Que tenemos que pescar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡El otro ladrando, tío! ¡Qué puto burro de mierda! ¡Venga, lo empujo yo! ¡Suéltame! ¡Ay, perdona! ¡Sí! ¡Suelta eso! ¡Que si no se enciende! ¡Yo soy la sput! ¡Aaaaaaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Las ventanas son muy resistentes! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡No hemos hecho Seidin! ¡El puto más logba el solo del barco! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira todos los gil***** suicidatos! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja! ¡Pero para que era otra vez! ¡Otra, otra, otra! ¡Nos enganchamos! ¡Nos enganchamos! ¡Es que se va a venir por arriba! ¡Pero deja un de allá! ¡Ja, ja! ¡Otra vez mamá! ¡Agarrad todos entre vosotros! ¡Wuue! ¡Vamoron! ¡Vamoron! ¡No! ¡Vamos, vay! ¡Ahí! ¡Vale, me suelto! ¡Vamos arriba! ¡Sino súper extraño! ¡Muy bien, muy bien! ¡No! ¡Un alma por un alma! ¡Ahora, ahora! ¡Oh, está perfecto! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡No! ¡Ya, vale, vale! Espérate, espérate, espérate ¡Ahí, espérate! Ah, ¿que me pueden meter así? No me pasa el culo gordo No puede ser, no puede ser No me pasa mi pedazo de dumpy fatas No puede ser Mi pedazo de tremendo culame engordame No pasa, tío No, 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 no pasa, eh Robalo, empuja por la zona Nah, es imposible, es imposible ¿Cómo no va a pasar solo el culo? Tengo tremendo juicy fat Tunguinas Que asco, Robalo, dale reinicia ¿Qué? Dale reinicia Ya casi salgo, ya casi salgo Hola Para, no, para Que pesao, eh Que pesao Quiero jugarlo, tío, apa Quiero que estamos a punto ya Salta, Pablo Salta, Pablo, salta Bueno, chicos, buenos días La primera clase de navego Náutico, ok Aquí, aquí, aquí Venga, va, da tiempo Ponernos, ponernos tú en este lado Ponernos tú en este lado Chico, chico, chico Corre, 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 corre Ponernos tú en este lado Ponernos tú en este lado Bienvenidos a la primera clase de navego Náutico Por favor, déjate tirado Cuidado Cuidado No, tío Que la hago uno solo, que la haga uno solo Maldita, ¿estás bailando? Ahora, el barco este en principio Hay que moverlo un poco así Adiós No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Hombre Padlo, cogeme del culo, por favor Mira donde estoy, mira donde estoy Soy el p***o rey del mundo Estoy sin partida Por fin Que empanita, eh Sabi Vámonos Ya no me lo puedo tirar A ver Es verdad, hay que tirarse, hay que tirarse Que bien, Sabi Ya me puedo churar Y en el aire me fallezco Ay Por favor Si, si, estás girando No, m***a, no he llegado Fuck, fucking mierda Me hizo caer un tío Hola, chicos, me podéis saludar Porque está bailando Me queda aquí, me queda aquí Me está jodiendo, me está jodiendo mucho Me está jodiendo muchísimo No Corre, salta Y me engancho Vale Hemos progresado No, en verdad no hemos progresado nada, eh No, creo que me tengo Porque hizo Matías volando Oh Ya está Nos lo hemos pasado Nos lo hemos pasado He visto a Matías volando y se ha estrellado Que flipa Si, nos lo hemos pasado Ya está No sé ni como, pero Toma por culo Ay, Dios mío Este es el tipo de juego Que si te pasas jugándolo Te cueces muchísimo, tío No, 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 no